La UTV presenta un informe especial La UTV presenta un informe especial La UTV presenta un informe especial Según el ranking Chimagua está en posición 50 y algo Y la UCR, que es nuestro referente histórico Ahora está en el 81, está a 30 posiciones casi de nosotros Más abajo de nosotros Y las otras universidades, la Universidad, el TEC de Costa Rica El TEC de Panamá, la Universidad Nacional de Panamá Son las que disputaban siempre esas posiciones Y la UNAD de pronto apareció encima de todos ellos ¿Por qué? Porque nos enfocamos estratégicamente como dirección A que las publicaciones fueran en cuartil 1 O son de top, dice el doctor Medina De 100 papers que envían para revisión Solo aceptan 10 Entonces, y eso es lo que Honduras ha producido De hecho, en el año 2020 Nosotros, llegó un 60% de nuestras publicaciones Eran cuartil 1 Y eso es lo que nos ha posicionado encima de la UCR Porque la UCR produce 700 papers al año Nosotros, 150 Pero la mayoría de los nuestros son de cuartil 1 Y eso tiene un valor enorme Porque cuesta llegar allí Así es que, esa es investigación Eso es la Honduras que hace ciencia Y hoy, le reconocemos a nuestros investigadores Empezamos a reconocerles Y falta mucho más trabajo que hacer Para reconocerles realmente en el día a día ¿Puedo decirle su mensaje al gobierno? Que puede invertir en investigación Decía el CIRM Trabajo Moncada hace mucho tiempo En una carta de la Quina Universidad Que creo que andaba por el 0.4% de investigación Como fondos públicos Para un presupuesto de nación Así es, el Producto Interno Bruto Honduras está aportando 0.04% de investigación científica Cuando Guatemala, El Salvador, Costa Rica Está en Panamá Están encima de nosotros en cuanto a inversión Demos una nota Que después de que la UNA se coloca en primera posición Se despierta la curiosidad de todas las otras universidades Ahorita mismo en Guatemala Guatemala está haciendo una inversión importante Para investigación Que nos tiene impresionados Y nosotros como hondureños No podemos entonces dormirnos en nuestros laboreles Porque estos puestos no son permanentes O sea, tú estás ahí Mientras estés haciendo más que otros Entonces, estos países están invirtiendo El Salvador está invirtiendo Y entonces nos toca como país Hacer la inversión necesaria Tenemos al doctor Santiago Ruiz Director de la DECIS Por hacer esta lectura de este evento histórico Que este día se entregaron los recursos A los investigadores de Scopus 2021 y 2022 Ramón Morales, UTV Noticias Este fue un informe especial de la UTV Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras